Música 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 Yo me tengo que poner con él, tío Música 600.000 los entra, 700 También 800 no Música 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 Abrir venta Música 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 900 no se entra, el millón no Música Música Vamos a las 11, ¿no? A las 10, vale Este, 3 millones No, 2 sí, ¿no? Sí, 2 y medio Bueno, casi 3 millones, ¿sabes? Vamos a ver 749400 998400 Vamos a la misión Vamos a ver Vale Ahí va Ok Ahí lo he enviado, colega Yo solo estaba mirando No tientes a la suerte, imbécil Está bien, está bien Paul me envió ¿Dónde está la que se Paul? Tiene su propia oficina En la avenida sur de la ciudad Él está siempre en su oficina En la mañana Lo puedes encontrar ahí Por favor, colega Déjame ir Eh, lideraré contigo más tarde Ahora piérdate Así le podemos meter una buena paliza Ocho orillas Ocho orillas O no, ¿eh? La oficina de Paul La oficina de Paul está en la parte sur de la ciudad Veas la oficina por la mañana Y enfrentate a él Puedes encontrar la oficina en el mapa Vale Dos millones Nueve, cero, siete Cero, cero, cero No está la oficina aquí, vale Vamos para allá Bueno, espera ¿Será esto? Oficina de Paul Vale, pues vamos al servicio de reparaciones Es que como me hablasteis varios Y nadie contesta cuando digo algo Pues ya no sabía si se ha escuchado o no Vale, en cuanto me quite esta misión de en medio Me queda bien de los 20 coches Y se acabó Bueno, se acabó No sé si queda algo por hacer Compraré las casas y toda esa vaina Mejor a la oficina Sí, sí, sí Vale, es por aquí, tío Tío, los marcan más mal, tío Ya te podían marcar la misión o algo, ¿no? Es que no la voy a encontrar Vale, un poco más adelante y a la derecha Aquí Esto Bueno, noticias, joven Nuestro hombre no robó el auto Dice que lo atraparon en grato ¿Qué? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Acaso no sabéis lo importante que es esto? ¿Quiotas? Si esto os hará luz en grandes problemas Y todo es por vuestra estupidez Y todo es por vuestra estupidez Se avecina Pium, pium Hola, Paul Espero que me hayas olvidado No, eres tú Mi colega Antes de que me hagas daño Quiero dejar claro Que no tuve nada que ver Con lo que te pasó Más fue el que planeó todo esto Te usó igual que a mí Él solo me quería Para encontrar el coche para él Tú y ese imbécil arruinaron mi vida Me engañaron usando mi lado más débil Pagarán por esto Colega, lo siento por lo que te ha pasado Pero yo no estuve envuelto Pero si realmente lo quieres Puedo ayudarte a vengarte de más Él confía mucho en mí Y llevo toda su contabilidad Nunca me cumplió ninguna de sus promesas Confía en mi amigo, no sé qué Será mejor que sea como dices De otra forma le daré los registros De la policía No os da igual Vale, misión ¿Qué misión? Me ha guardado la información Que... Coño Que ha obtenido de Paul Más tiene un coche valioso Ve hacia Autohubhaven Después de las 9 Y róbalo Después cambia las matrículas Y véndelo a Nick Autohubhaven, tío ¿Dónde coño es eso? Street Raid ¿Dónde coño es Autohubhaven, tío? ¿Es aquí? Va, chavales Ni idea de dónde coño es Autohubhaven Digo yo que me lo pondrán, ¿no? Espero que me lo marquen tú Si no Precio de este... 800.000 entran 900 también 1.000.000 Vale Casi el milloncito, ¿eh? Vale Y ahora vendemos este también Este no sé lo que costó, tío Pues una castaña Porque no pagan ni 100.000 por él Vale Así que mucho, mucho No costó, la verdad Este uno Vale 44.000 Servicio de reparaciones Y vamos a comprar también Tu, 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 tu Este que coño Hola, hola, hola Hola, hola A ver este ¿Por qué pagan por él? Hola, hola Hola, hola Vale, este Utilizamos la visión Vale, pues 43 Los enviamos Servicio de reparaciones Y ya más o menos Entre que los ponemos a vender y tal Por lo menos Entre que los envío al otro lado Ya es la hora de De ir a dormir Y mañana Hacemos la La misión que nos queda Y si no aparece lo de auto Hub ese Pues ya miraremos A ver Tendrá que aparecer el auto Hub Al final Vaya Vamos a repararlo Este al no ser de subasta Ni del garaje guapo Hay que repararlo Y este ya A la galería Para vender Y ahora este Milma jugada Barbeli Una reparación Y galería Y nosotros Pues vamos Los todos en venta Y a venderlos todos Son las 8 aún Va a comer ya Ya que estamos Y voy a comer La manzana Y la pizza Manzana y pizza Ah, coño Mira Es a partir de las 9 Pero de la tarde Vale ¿Dónde coño Será eso Tío No era Lo driver Este Va tío Hay cosas que marcan Muy mal El juego Muy muy mal La verdad Pero bueno Y terminamos El juego ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Seguimos ¿Qué? 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 A ver, está aquí la poli A ver si se piran, tío Tengo 37 puntos Que no puedo subir en nada Uy, me atropelló Está llenó polis, tío A ver si se van, hombre Vete, perro Que se vaya este que está aquí detrás, tío Me vale Hay que ir allí Por aquí, que ahí había un poli Hay que cambiarle la matrícula, decían ¿Esto era por aquí? ¿Qué no? Tonto Va, ¿y ahora qué? Vendelo a Nick ¿Quién es Nick? Pol Del Guace Supongo que sea el del Guace, ¿no? Por la izquierda hay un poli Hola Vaya cátebra Va, eso es la marca que yo puse Este era Nick Vale, ¿pero este quién es? Nick, sí, vale Bien, 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 bien ¿Qué haces a estas horas? Nada, estoy intentando terminar de pasar este juego ¿Por qué, Agus? ¿Ya vas a trabajar? No, no, no Y no curro, tío Descansaba tres días Que llevo 11 seguidos, eh Misión completada, vale Vamos a dormir ¿Cómo llevas el equipo, Agus? ¿Bien o qué? Espera que esto iba a vender esto 9, 8, 7, 6, 0, 0 No encontraste No jodas Para los iniciales hay que tener paciencia, tío Tenemos casi los 10 millones, eh Dios, qué duro, tío ¿No sería el Vendum que tú querías? Hubo problemas con la consola y se murió Ah, entonces no lo mataste tú Acabo de... Ah, no, vale Vale, misiones que toca Abrir un escaparate en la ciudad Aumentará tu popularidad Y hará que más pierda clientes Busca la ubicación del escaparate en el mapa y cómpralo Vale Confirma Ah, era un... Buah, pues... Qué guapo hubiera estado, tío Ya está guapísimo Server de matumcini Reclamaselo a Jota Ya verás dónde te manda Showroom ¿Será esto lo que hay que comprar? Creo que es esto lo que hay que comprar Acerca de Odriver 1, 4, 6, 7, 0, 0 Ok, deal Ok, deal Ok, deal Tío, piden mucho de misiones, eh Vale, vendemos este y nos vamos a la subasta 1, 4, 5, 7, 0, 0 Ok, deal Ok, deal Venga, por favor Vamos por el primero Va a salir ahora Al... FC es el FIFA, ¿no? Ah, el FIFA juego por temporadas Mira, este no lo he tenido nunca, este coche El Bugatti I got an offer Anymore I got an offer Anymore Yes The new offer has arrived New offer Any bitters Al FIFA ahora no tengo mucha gana, la verdad O sea, en plan Es que voy cuando me va apeteciendo Ahora mismo pues no me apetece Que hubo hace poco O sea, que apelé Sí, ¿no? No, ahora no Ya te digo No me apetece, Agus O sea, me tiene que apetecer Jugar a un juego Si no Ahora eso Además tengo mucho Tengo mucho abierto Demasiado Hoy, por ejemplo Voy a empezar con Otro juego también Después tengo La semana que viene O la siguiente No me acuerdo Una serie de Pokémon también De Esmeralda Fizzelmon 2 A la de Fizzelmon Me está molando Lo único que no le estoy pudiendo Dedicar el tiempo Que le quiero dedicar Por eso quiero pasarme Hoy este juego Porque ahora ya Si me paso este juego Ya quedo tranquilo Ya quedo mucho Más tranquilo Nueve oferta Any bidders Nueve oferta Any bidders Yes, there's an offer Yes, the new offer has arrived Yes, there's an offer Oye tío Deja de empujar ¿Cuál es la función De este juego? ¿Cuál es la meta? ¿Tener todos los coches? ¿Este? Bueno, ahora mismo Pues pasarme la historia ¿No? Estoy haciendo Las misiones De la historia Porque la historia De esto Es que unos tipos Me vendieron Un coche robado Para que me metieran En la cárcel Entonces Yo salí De la cárcel Tuve que Subir el imperio Hacia arriba O sea Empezar de cero ¿No? Ir mejorándolo todo Y Y nada Ahora estoy ya Acabando Las últimas misiones Que es vender Cierta cantidad De coches Y pues La del modo historia Después no sé Si me saldrá Alguna más O qué Espero que no La verdad Tengo ya ganas De terminarlo Completamente A ver Me compraré Me compraré La casa Y eso Y mejoraré La oficina O lo que sea ¿Sabes? Pero como tal Es eso Es ir pasándome La historia Y demás Hoy ha llegado A tope En todo lo que Se puede llegar También Que son habilidades Comerciales Y eso Vale Ya había visto Te juro Que te iba A mandar captura Me salió un Charmander Sinipa Pero era Ah Me quería morir Ayer No sé Cual Me pareció A mí Que era Sinipa Y también Era un boss Si 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 Suele pasar Tío Y te pones A capturarlos Y tú Pero ¿Por qué No puedo capturar? Tengo yo Como gane el torneo De iniciales Sabes lo que se viene ¿No? Agus Sabes lo que se viene ¿Verdad? Como gane el torneo De iniciales Se le viene Mayor odio A la lagartija Le vas a tener Más odio A la lagartija Porque voy a tener La lagartija normal Y la lagartija sin Como tú dices Nada Pero veo jodido Ganar el de iniciales Lo veo muy jodido No te comiste nada Agus No te comiste Absolutamente nada Te gané En semifinales Tranquilamente Le ganaste Le ganaste A un equipo VGC En individuales Así que Eso tiene Tiene el mismo mérito Que Que no sé Que ganarle A los que no saben jugar Tu equipo Es mejor equipo Para individuales Que para VGC Te lo digo También te digo Yo soy jugador VGC En Si, si, si Pero yo eso Yo en individuales Soy malo No soy No soy buen jugador De individuales No O sea Más que nada Podría Sé 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 cosas básicas Sé un montón De cosillas básicas Y eso Pero Pero a mí no me llama Tanto la atención Individuales Me aburre más Entonces No aprendo Como Como el VGC Que sí que me Me llama mucho más la atención ¿Sabes? Ah, no habían leído Que era dobles Coño Se puso O sea Estaba puesto Estaba puesto Estaba puesto Vale ¿Qué es lo que había que hacer? Voy a abrir un escaparate Va a ver Lo del escaparate Estaba cerca de O-Drivers Llevas el equipo Chirif Chirif Este Este torneo Se lo gana Chirif 100% Y si no Ya lo verás Estoy seguro Que ya tiene Todos los Todos los Los Pokémon De De O sea De iniciales Ese torneo Me lo voy a comer A Chirif ¿Qué tengo que hacer aquí? No entiendo ¿Ahora? Ahora daría la atención De las personas Con tu nuevo escaparate Espera a ver Cómo se desarrollan Las cosas Recibirás una notificación De Paul pronto Eh Ragnar Sí Mira Charizard Tengo honor a Agus Aplicar nombre Tengo honor a Agus Yo en este torneo De momento De los que quiero Creo que solo tengo Dos Así que O sea Tres Así que Espera Que este Es mandarlo Para allá Y en el escaparate ¿Qué pasa? En el escaparate ¿Se venden mejor ¿O qué? No sé cómo va Todo el tema Tío La verdad Me gustaría saberlo Vamos a enchufar esto Aquí Y ahora el Bugatti A ver El escaparate El escaparate Tío No me sale aquí El escaparate Tú Mira dónde está El escaparate Este Ahí vale Vamos a poner Esto Battle Royal Vale Vale De momento Podríamos dejar Este aquí ¿Para qué vale Esto? A ver Es que no sé Cómo funciona Esto Se tienen que poner Dos coches Vale Pues nada Este de momento Sí que lo dejaremos Aquí Pero Pero ya Ya El server Lo abres O sea El 7 Vas a darle duro ¿Qué? ¿Vas a seguir jugando A Pixelmon o qué? ¿Por qué pongo 150.000? Y este Por lo menos Me pagarán 500.000 Por el 600 No Pero 500 Sí Vale Coño Me puse ahí Cero de más Vale Y claro El 7 Deis Es para hacerlo Ah bueno Vale 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 Yo si me pillaras En otra época Si lo pillaras O sea Si lo jugaría Pero Todavía Me regalaron Un juego Tío Que Que voy a Que tengo que empezar serie Porque claro Los juegos Esos que me regalan Son para Son para subirlo ¿Sabes? O sea Tengo que hacer Ver directos De ellos Crear contenido Y demás Vale A ver 10 millones no Pero 9 Sí Y después Se me acumula La serie De Es verdad Chiris ¿Tú quieres participar En la En la serie Del Pokémon Esmeralda? Muy buena Yami 5 6 1 4 0 0 ¿Qué habéis hecho Para tirar el servidor Y que no funcione? Vale Esto está Eso Chiris ¿Quieres Quieres participar En la serie Del Eso Del Minecraft? Tirar un Rotom Seguro Es un Random Log Del Pokémon Esmeralda En el que va a haber Pues Varios streamers De momento No sé No sé Si hay 16 O una Cosa Así Y Y Nada Es ir a pasarse El juego Pasarse El juego Y al final Pues hacer Un equipo Y hacer Un torneo Los ataques Están randomizados Vaya Por ejemplo Te puede Aprender Un Charizard Hidrobomba Un Blastois Lanzallamas Y Es de las Tres primeras Generaciones Porque claro Es el Pokémon Esmeralda Vale Vamos a Cenar algo Pues Pues Si te interesa Pero bueno Agus Tú Es solo Para streamers No No puede Gente O sea Es solo Para streamers Porque es Obligatorio Hacer Toda la Historia Y todo En directo Porque Lógicamente Yo no sé Si no La forma De saber Cómo has Conseguido Las cosas Voy a ver Si Si miro Ahora lo Del server El tema Es que No entiendo Los combates Si acaso Sería Para echar Risa A ver Ah Otra cosa Puedes Tener Puedes Tener Coach Es verdad Eso se me olvidó Decírtelo Es un Coach Para que te ayude Durante la aventura Hay gente Que no sabe Que no sabe Absolutamente Nada Tengo que seguir Esperando Notificación Del poll Vale Nada abierto Ya No No sé Va a poner A dormir Al personaje 10 horas Y miro El server Tener 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 Tener